Cuando el equipo de Chivas busca aprovechar su condición de local y recibe en cancha del Estadio Akron a los Tigres, así es amigos y por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas últimamente han andado bastante bien, llegan bastante motivados este compromiso, bien de ganar el clásico Tapatio la jornada pasada ante el Atlas y ahora buscarán aprovechar su condición de local para sacar los 3 puntos y asegurar su puesto en el repechaje. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tigres, los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti también llegan motivados este compromiso y también buscarán lo mismo que las Chivas, lo cual amigos es sacar los 3 puntos para asegurar un buen puesto dentro del repechaje, los Tigres vienen a ganar de los rayados del Monterrey en el clásico Reggio y así que los dos equipos amigos llegan bastante motivados, llegan bastante bien y ahora nos espera un partidazo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ICTV, en este caso amigos será por el canal de aficionados y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México. También amigos, si ustedes están suscritos a Blim, ahí también lo estarán pasando totalmente en vivo por la señal de aficionados. O bien cracks, si no cuentas con ninguno de estos canales o servicios no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.